Mami En estos canales no hay ni mierda Mami Mami Mira mami Hola Te presento a mi novia Sol Hola mucho gusto Ahí esta El numero de vos Mami porfa Mira de casa Una niña Casi dicen todas No en serio mami Ay hace mucho tiempo yo quería conocerla Elie Ferrufina Mucho gusto Ay mucho gusto Mi amor Ya voy a venir a comprar un fresquito Para que lo tomes No mi amor no me dejes sola Por favor Porque Es que yo creo que le caigo mal a tu mamá A mi mamá Si amor mirala Mirala ves le caiste bien desde que viniste Ay no amor No seas asi vayas No me dejes sola Mi mamá te ama no mi amor Ya vengo Ya vengo Ay no Ay doña Ferrufina Mami no encontre choco banano Que están haciendo Que están viendo Ay amor Tu me vives enseñando fotos de vos cuando eras chiquito No Mirenlo ahí desnudito Miren No sabia si iba a ser varón o iba a ser niña Porque era asi el mire el arrocito chiquito Ve Ay mi amor Se sigue siendo una dulcita Ay Mami Y de chiquito como era? Y era cuando íbamos donde la abuela Tenia que andar escondiendo la abuela las gallinas Porque si no las gallinas ni se le escapaba las gallinas Viera como era Amor hasta con las gallinas Mami eso es del pasado No Pucha mano Ay doña Ferrufina cuénteme mas Cuénteme mas Cuando estaba pequeño Viera Solo pasaba miandros en los colchones Yo cada rato los cambiaba los colchones Por favor orinando me pasaba Pucha mami Ay eso es del pasado Pucha mano Y hace cuanto tiempo dejó de orinarse en la cama? Hace dos meses Hace poco dejó de orinarse en la cama No ya vengo a ir a ver la leche Porque todavía mamá Pepe Tomás Pepe todavía amor Ay amor Pucha mano no puedo pasar esta candy cross Pucha mano Mami ¿Qué? Te presento a mi nuevo novio Ay dios mio Hola Madrecita que tal como esta? Vengo a lo canté para servirle que tal? Es su gusto Ay dios mio Verdad que usted estuvo preso Uy madre uy No Se esta equivocando Yo soy jugador del Chelsea madre Y vengo aqui porque yo le quiero pedir la mano desde la... De la niña puede estar hermosa ella Estar riquititosa sabrosa Como una rosa Si mami Mi hermoso hombre de chocolate juega en el Chelsea En el Chelsea de Inglaterra No 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 madre En el Chelsea hay la flor del campo Pero créame que muevo el queso ahí Me dan 50 bolas por partido Pero si la clavo de cabeza o de chilena Me dan 100 bolas y me entiendes Si La quiero alimentar yo a ella y yo me la pienso llevar para la chola Me entiendes No se usted que opina madre Si mami mi chocolatito va a llegar muy lejos Él desde ya es un ganador Ya vengo mi amor quedas en tu casa Cuénteme suorita como va la vaina Wow que lindo usted Ahora me vas a decir ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Mira ¿De a dónde sos? De Alfonso la calle Me mata a mi del amor pero yo estoy retirado madre ¿Tu número de identidad? No me lo sé No me miro en la cédula pero yo se lo consigo ¿Tu edad? Dice a todo cumplir 24 Mira No te quiero al lado de mi hija ¿Cómo vas a decir eso? Te me vas por favor Yo la amo a ella madre Te me vas No madre No te quiero No te quiero aquí Date de aquí Date de aquí Date de aquí Date de aquí Te me vas Y en go lo canté Ay lo mandó a llamar guardiola ¿Qué? Lo mandó a llamar guardiola Lo voy a llamar porque no sé ¿Para qué lo vas a llamar? Mami Mami Ese hombre no te conviene Te digo Te va a hacer daño No Pero es que sé lo que yo quiero que haga Que me haga daño Que me destruyo Te va a destruir Te va a hacer daño Van a venir otros futbolistas Ya te digo Te va a hacer daño Vaya hijos Es lo bello Vaya hija Mami ¿A quién confianza? ¿A quién de los tres quieres más? A los tres los quiero igual hija Los tres los quiero igual Mami bello Soy tu hijo consentido Yo el más inteligente A los tres los quiero igual Madre Buenas Hijo Lindo amigo Madre preciosa Te amo Ya te compré tu regalo madre Cinco pares de zapatos Y te voy a llevar a cenar al mejor lugar de Valle de Ángeles Venite Vámonos madre Venite Vámonos Véngase mi madre preciosa Mi madre linda Vale más que no tenía consentidos Pero madre Vale Solo hay una La semita Los días Felices Tus años Felices En el de Felices